Mi nombre es Renata Flores, tengo 16 años, soy cantante y estoy tratando de preservar el idioma quechua. El quechua es un idioma de nuestros antepasados, los incas, y también es nuestra cultura. Y este idioma ahora se está perdiendo en el Perú. La gente lo ve al quechua como algo símbolo de pobreza o de discriminación. Si se pierde el quechua también estaría propensa a desaparecer el Perú. Yo comencé cantando canciones modernas en quechua, mayormente para los jóvenes puedan escucharlo, puedan gustarles y aprender el quechua. Las canciones que hemos traducido en quechua fue el de Michael Jackson, el de Alicia Keys. La canción de Michael Jackson, de William Greenfield, tuvo más de un millón de visitas. Y fue como que, ¡ay, no lo puedo creer! Está habiendo cambios al modo de pensar en este idioma, de parte de los jóvenes. Me gustaría enseñar a las personas y seguir con este proyecto del quechua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!